Propietario, Dreiber y cuidador también, ¿cierto? Cierto. Una felicitación por la carrera, muy linda carrera, nos ofreciste un muy buen espectáculo. Bueno. Bueno, ¿en qué estudio estás acá en Buenos Aires, caballo? Estoy acá en el estudio de Eduardo, Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez. Junto con mi amigo Pancho, Marcelo Alessandrone también. Son muchos amigos míos, que desde la primera vez que vi a Argentina me acolieron con mayor felicitación. ¿Qué te iba a preguntar? El cuidado del caballo en sí, ¿quién lo hacía en tu estaría acá? ¿Vos te dedicabas al caballo o a otras personas acá? No, yo que lo fiz todo del caballo, yo que lo tengo como hijo para mí. Todo cuidado de vos, todo mantenimiento de vos. Toda la cosa mía, de mi corazón. ¿Vos a qué te dedicaste allá en Brasil? Sí, soy el propietario de una empresa de publicidad, Corsa Show. Si, quien quise admirar en el oficio, tenemos en el oficio Corsa Show Trio. Tengo tu tarjeta. Trabalho con la publicidad, televisión y radio. Estuve presenciando un trabajo tuyo acá en la esquina. Sí. Me gustó mucho, modular muy bien. Sos un periodista. Muy bueno. ¿Estos dos transmitís hoy, directamente, para Brasil ya? Bueno, en Brasil también tiene muchas personas que me acompañan. Torce mucho por este caballo también. Bueno, hicimos una notita allá en el disco, no salió muy bien. Por eso recurrí a esta cámara. Claro. Te dije, ¿a quién dedicaba las carreras? La carrera lo dedico primero a mi nena, la Tainá. Una hija de cinco años. Y la otra, una hija de cinco meses de edad. Y mi señora, que tiene un nombre de Silvia, que lo amo mucho, la familia. Y mi mamá, mi hermana, mi papá. Y todos los que les gusta mucho de este caballo. Que en Brasil hay un montón de las personas que les gusta. Este caballo viene de 34 carreras. Y viene ganando un montón. ¿Y en sí, cuántas carreras en sí ganó? Ganó 33 carreras. 33 carreras. Una, si pasó algo y no se puede le ganar. Como si en carrera pasa, siempre pasa. Seguro, seguro. ¿Qué más tienes de la expectativa de este caballo para más adelante? Sí. ¿Pensas en las que ha tenido para el Nacional, te lo lleva de vuelta? Sí, sí, sí. En Nacional tenemos una expectativa mucho grande. Porque el caballo viene corriendo mucho. El caballo viene mucho bien. Ah, y también no quiero esquecer de mandar un saludo para la familia de Pajela. Que era acá, a ser propietario de Torre. Cuando va a mirarlo, Pajela, un saludo para Boa y toda la familia de Pajela. Bueno, esto sale esta noche por www.trotebullyinga.com Que es la página oficial del hipódromo, ¿cierto? Bueno, es mía, pero yo trabajo para ello. Así que va a salir toda tu dedicatoria, esta carrera, todo así. Y quiero dedicar a Boa también esta carrera que está acá. Con toda la lluvia, no la abandonaste en ningún momento. Y todo el trabajo suyo, que es lindo trabajo. Parabéns por todo lo que lo hace. Muy amable de tu parte. Y ahora quiero que vaya con tu caballito. Y disfrute de este momento que son encantados. Claro, claro. Nunca, nunca podría me esquecer de un hermano que lo conocí a pocos años, a cuatro años, que me acompaña. Como ni si fuese un hermano de verdad, no me acompañaba como está. Él está acá de mi lado, el Neguinho. Este para todo el lado que estoy. Neguinho, ven acá, por favor. Este es un hermano que en todo momento, este es un compañero de verdad. Un hermano, un amigo. Y en todo, el caballo la mitad de él. La mi decoración, todo de él. De nuestro caballo por toda la vida. Neguinho, Neguinho, Neguinho. Neguinho. Lo nombre de él es Aldefax. Es que es un nombre mucho complicado. Entonces siempre llamamos de Neguinho. Bueno, para vos, te vi muy emocionado después de la carrera, te vi lágrimas en los ojos. Ah, sí. Decime algo para vos, para Brasil, para que quiera vos. Sí, es que pasa que me gustó mucho de caballo y es la primera oportunidad que tenemos de representar bien aquí en su país. Y muchas gracias a todos los argentinos que acompañan nos acá, como Eduardo y Pancho y todos. Muchas gracias a los únicos siglos. Bueno, chicos, felicitaciones, gracias por el espectáculo que me dieron y vayan a festejar. Gracias, gracias.